Querida comunidad estudiantil, este es un día en el que queremos reconocer el compromiso que han mantenido con las actividades a lo largo del año. Queremos reconocer también la responsabilidad que han asumido estudiando, cursando y rindiendo virtualmente. El esfuerzo como estudiantes ha sido notable y estamos muy orgullosos de estar junto a ustedes. De a poco nos volvemos a encontrar para continuar recorriendo los pasillos de la facultad que tanto nos extrañaban a todas y a todos. Les deseamos un feliz día para seguir transitando codo a codo la construcción de nuestro mañana.